Tranquila, que yo estoy con vos en todas las decisiones que tomes, va, más allá de lo que opinen los otros dos ángeles. Hola. 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 Qué raro usted por acá, don Armando. Bueno, yo mejor me voy, ¿no? No quiero incomodar. Adiós. Hasta luego. ¿Lo puedo ayudar en algo? Mira, Ángela, yo sé que nuestras relaciones no están pasando un buen momento. No, no desde que usted se quiso propasar conmigo. Yo lo que hice fue hacerle una propuesta. Y ahora vengo a hacerle otra propuesta. Laboral. ¿Usted cantaría en la inauguración de mi restaurante? Ay, don Armando, mire, yo lamento muchísimo tener que decirle esto, pero mi representante me prohibió terminantemente que yo cantara en público. Gratis. Estoy dispuesto a pagarle. Bueno, siendo así, bueno, le digo a Tucho que lo llame para arreglar el calle.